¿Cómo están? Saga Lines y Saga Lines, antes de comenzar con este video quiero agradecerle a todos ustedes por el gran apoyo que le han dado al canal porque ya somos más de 74 mil suscriptores, lo cual es increíble y como agradecimiento haré un sorteo de robots el día sábado donde daría más de 400 robots porque tengo que comprarme el mes y pues bueno, ese me va a un par de robots y pues bueno, no metamos más relleno, los espero este día y comencemos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video